Me ha gustado conocerte, dame un beso más, un beso más, universo tráeme suerte, ya la fue volada, ya la fue Me ha gustado conocerte, dame un beso más, un beso más, hasta que volveré a verte, el mañana ya dirá Siempre voy de aquí pa' allí, siguiendo luces, hay personas que son faro y otras son un cruce Siempre voy de allí pa' aquí, siguiendo luces, hay palabras que son balsa y otras son obuses Hay un lugar que huele a libertad, tus manos tocan el cielo y arrancan la verdad Hay un lugar que huele a libertad, existe ese lugar donde reina la calma Me ha gustado conocerte, dame un beso más, universo tráeme suerte, ya la fue volada Me ha gustado conocerte, dame un beso más, no sé si volveré a verte, el mañana ya dirá Y vete a saber dónde vamos a parar cuando llegue mañana, mañana Ahora solo estoy pa' mí, déjame que goce, mis ganitas de vivir, tú ya las conoces Por eso te canto a ti, callando voces, mántate en mi calabaza, ya han pasado las voces Hay un lugar que huele a libertad, tus manos tocan el cielo y arrancan la verdad Hay un lugar que huele a libertad, existe ese lugar donde reina la calma Me ha gustado conocerte, dame un beso más, universo tráeme suerte, ya la fue volada Me ha gustado conocerte, dame un beso más, no sé si volveré a verte, el mañana ya dirá Me ha gustado conocerte, dame un beso más, no sé si volveré a verte, el mañana ya dirá